¿Cómo se llama? Mucho gusto, José Vázquez. ¿Es usted violinista? Soy profesor de la Universidad de Viena desde el 80, 82, perdón. Yo nací en Cuba, pero me quiero mudar ahora para España a vivir aquí. Tengo un apartamento aquí en la planta 20. ¿Tiene un apartamento aquí? En la planta 20. ¿Se verá todo Madrid desde allí? Pues te invito a verlo si quieres. Sí, una pregunta, ¿cómo es de grande? Es pequeño, los 28 metros cuadrados. Pues yo me subo a verlo con usted si me invita. Perfecto, vamos. A ver. A ver. ¿Cuándo adquirió usted esta vivienda? Esto lo adquirió mi madre, creo que anda en los años 70 o algo así. ¿Le ha dado usted al 20? O sea, que estamos en el ático del Hotel Meliá. Exactamente. ¿Y hay muchas viviendas por aquí? Ciento y pico, 130. El hotel va desde 0 al 12, el 13 no existe. Del 14 al 20. El 13 no existe. En ningún edificio. Pero entonces el 14 es el 13. Exactamente. Hasta el 20 son apartamentos privados. Esto es el lujo hecho vivienda. Lo que es inevitable es, según se entra aquí, es ir a la ventana. Exacto. Es lo único que... Ir a la ventana es lo que te piden. Es única en Madrid. Madre mía. Creo que es, no le engaño, la mejor vista de Madrid que he visto en mi vida. El Palacio Real, que lo tiene usted enfrente... Yo he pactado con el rey para que lo ilumine hasta medianoche para mis huéspedes. ¿Me parece bien, no? Sí, creo que estarán contentos. Esas ventanas hay que limpiarlas por fuera. Mi señora de limpieza no se acerca a la ventana si está abierta. Yo lo hago muy fácil. Pero, ¿qué? Mira, tú abres así. Abres así. Ahora, tú ves que aquí hay un pequeño espacio. Y tú le pones un pie aquí. No, 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 no. Otro pie aquí. No, por favor, bájese. Ir a limpieza así. Sí, sí. Pero eso no es problema. Por favor, bájese, que no quiero que por rodar mi cámara yo vaya usted a... No hay ningún problema. Pero, pero, contrate a alguien para que lo haga con toda la seguridad del mundo. Madre mía, que vengo que me acaba de bajar. No, no. Yo le digo que están muy limpias, por lo menos mientras esté yo aquí. Yo le voy a preguntar por precios. ¿Cuánto cuesta alojarse aquí cuando se viene a Madrid? Mira, yo pido 125 la noche. La noche. Mucho, no es exacto. No es mucho. ¿Cuánto pueden pagar en el hotel? ¿Sabe usted? Más del doble, casi 300. ¿Por mes cuánto sería? 2.200 o algo así. 2.200. Hay que poder permitírselo. Yo me he molestado en que todo lo que tiene el apartamento es de alta calidad. El suelo que es de... A ver, el suelo. El suelo de Roble Noble, que se llama Mudejar, creo. ¿Cuánto puede costar? Muchísimo dinero. No te preocupes. Me da igual, me da igual. Ya está hecho, ahora lo puedo gozar toda mi vida. Ahora, tuve que ponerme una cocina. Sí. Yo soy consciente del hecho de que la gente que viene aquí no va a cocinar. Pero yo puse una cocina a todo, a meter. El refrigerador, al mismo color gris que para no romper con la estética. Y por ejemplo, en el baño que tenemos aquí, es que esta piedra cuesta 3 veces lo que cuesta. Y me dirá también que no sabe cuánto cuesta, claro. No sé cuánto cuesta. Que pregunto mucho. Yo ya se lo he dicho, José, que pregunto mucho. La ducha es... Voy a asomarme también. Y si pisas el piso de aquí abajo... ¿Puedo? Por supuesto. Que llevo unas botas aquí. Que es blando. Es verdad. Que da una sensación sensual al... Es que es como pisar goma de los parques, por ejemplo. Es como el lujo hecho piso de 28 metros cuadrados. Exactamente. Ya voy a dejar de preguntarle cuánto cuesta. Yo tengo muchísima ponencia hasta ahora por ver cómo es una viola de gamba. Pues te lo voy a enseñar. Es de 1683. De 1683. Y el autor que la hizo es considerado como el salivario de la viola de gamba. Le tengo que preguntar cuánto cuesta. Este sí lo sé, porque está asegurado. Ah, claro. Es un cuarto de millón de euros. Un cuarto de millón de euros y lo lleva usted de la espalda. Prefiero llevarlo yo que lo lleve otro. Es un instrumento hecho para un aristócrata. ¿Por qué? Obviamente es un instrumento de alta calidad. Y tú ves que está la cabeza finamente tallada. Madre mía, sí. Tiene muchísimo detalle. Decorada, porque a la gente noble le gusta tener cosas bellas. ¿Quedan muchas en el mundo? Tengo la colección más grande de violas de gamba de todo el mundo. Recientemente he sobrepasado la colección del Museo de París, del Museo de Bruselas, del Museo de Copenhagen, que eran mis compositores. ¿Cuántas puede tener? Yo tengo más de 50. ¿Más de 50? ¿Dónde las guardas? Lo tengo en un palacio en Italia, en el Adriático. ¿En un palacio en Italia? Es que tengo unos amigos que son príncipes y tienen un gran palacio. Le doy un poco de belleza al palacio y ellos me dan un techo para los instrumentos. Podríamos escuchar la historia. Pero pues para eso están los instrumentos. Sí. 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 Gracias por ver el video.